Cuando comenzamos este proyecto sabíamos que el esfuerzo de la continuidad era superior al desarrollo de la idea. Que el aporte de todos funciona y que la colaboración activa y creativa de la comunidad sanraferina era esencial para el crecimiento del proyecto. La tecnología ha sido una herramienta fundamental para lograr trabajar como si todos compartiéramos el mismo espacio. De ahí nuestro entusiasmo por su innovación permanente. Resaltaré algunos detalles técnicos de lo que estamos inaugurando hoy. Un RMN General Electric de alto campo 1.5 Tesla superconductivo con una inversión en el orden de los 800.000 dólares en conjunto con la Fundación Argentina para el Desarrollo en Salud. Para mí es un honor como dije estar representando a la Comisión Nacional de Energía Atómica aquí hoy en la inauguración de este nuevo equipo de 1.5 Tesla. Que es el campo magnético ¿no? Como físico de origen. Es un campo magnético muy grande les puedo decir. La CONEA es fundadora de la Fuesmen junto con el gobierno de la provincia de Mendoza y la universidad. Y la CONEA quiero decirle siempre tuvo este espíritu asociativo y primero comenzó con la Fuesmen. Y actualmente coordina una red nacional federal de centros de medicina nuclear. Todos de excelencia. En el término quería agradecer a las autoridades provinciales, municipales y al señor Valentín Lugarte como autoridad del Fuesmen. También por haber depositado la confianza de esta integración público-privada que sin lugar a dudas va a traernos a nosotros, sobre todo a centros de diagnóstico, concretar un viejo anhelo que era una integración más profunda en la parte de formación, capacitación tecnológica de los recursos humanos y de incorporar la tecnología que en la parte privada, como bien decía recién el señor Intendente, es sumamente difícil. Nos propusimos desde el primer momento llegar acá a Ciudadanos lo más cerca posible de donde tiene su problema, donde vive. Es por eso que decidimos apostar tanto a la atención primaria, a mejorar cada vez más nuestros centros de salud, pero también cuando se requiere tener esta tecnología de avanzada, como es este resonador de altísima definición que va a permitir tener diagnósticos mucho más precisos y que todo el sur de la provincia no tenga que viajar a Gran Mendoza para realizar estos estudios. Esto también es parte de nuestro proyecto de una salud mucho más federal que nos propusimos desde el primer momento.